Es tu pelo negro, son tus labios rojos, tus dientes son pielos. Verdes son tus ojos, verdes son tus ojos, verdes son tus ojos. Es tu pelo negro, son tus labios rojos, tus dientes son pielos. Tus dientes son pielos, verdes son tus ojos. Tienes el pelo niña brillante y negro, negro como la pluma que tiene el cuervo. Tienes el pelo niña brillante y negro. Tienes los labios niña que son corales, frescos como las aguas los manantiales. Tienes los labios niña que son corales. Y en tu pelo negro, son tus labios rojos, tus dientes son pielos. Tus dientes son pielos, verdes son tus ojos. Tus dientes son pielos, tus dientes son pielos, tus dientes son pielos. Tus dientes son pielos,earos copper. Tus dientes son pielos, su piel te abonozó. Tus cuiahnara son pielos, tus dientes son pielos, tus dientes son pielos. Y en tu pelo negro son tus labios rojos, tus dientes son perlas, tus dientes son perlas, verdes son tus ojos. Y en tu pelo negro son tus labios rojos, tus dientes son perlas, tus dientes son perlas, verdes son tus ojos. Y en tu pelo negro son tus labios rojos, tus dientes son perlas, tus dientes son perlas, Verdes son tus ojos Es tu pelo negro, son tus labios rojos Tus dientes son pelados Tus dientes son pelados Verdes son tus ojos Es tu pelo negro, son tus labios rojos Gracias por ver el video